Voy en ADO. Ah, ya entré. Estamos aquí en ADO. Ya pasó uno, ah no, ya lo mataron. Bien, bien, estamos destruyendo los tanques, el único tanque. Vamos a estar pariendo popas. Joder, grasa. Uy, maté un helicóptero. No need help. No need help. No need help. No need help. Take this, shithead. ¡Estamos segurosos y objetivos! ¡Suscríbete al Alpha-2! ¡Suscríbete a los dos! ¡Targetado! ¡Suscríbete al Alpha-2! ¡Hey! ¿Qué es el plan? ¡Suscríbete al Alpha-2! ¡Suscríbete al Alpha-2! ¡Nope! ¡Está recargando! ¡No! 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 ¡Está llegando! ¡No! ¡Cómo me matan! Dos por la izquierda. Un tanque. ¡Está llegando todos con cuchillos por la espalda! ¡No! ¡Me mataron! No sé ni que me mató. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!